Bueno y ayer 8 de diciembre, feriado nacional, el Día de la Virgen y después de mucho tiempo por la pandemia, volvió a realizarse la procesión por las calles de la ciudad en homenaje a la Inmaculada Concepción. ... abiertos y queremos que una vez más nos regales tu abrazo de amor. Madre del Cielo, aunque parece que la lluvia nos quiera arruinar la tarde, el calor de nuestro corazón y de nuestro cariño está presente para poder honrarte a vos en este día. Madre del Cielo, están por ser las 7 de la tarde y vos estás por salir de la Iglesia Catedral. Por eso agitamos bien fuerte los pañuelos, por eso empezamos a aplaudir, por eso empezamos a alegrarnos con nuestros hermanos. ¡A la Madre Inmaculada! ¡Está por salir de la Iglesia Catedral! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva la Iglesia Catedral! ¡A la Madre Inmaculada! ¡A la Madre Inmaculada! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva la Inmaculada! Bueno, y como lo vemos en las imágenes, una multitudinaria procesión, Cientos de fieles se congregaron en torno al Día de la Inmaculada Concepción. Allí lo reflejan las imágenes. La Santa Misa estuvo presidida por Monseñor Adolfo Uriona. Y también estuvieron presentes sacerdotes y comunidades parroquiales de toda la diócesis. En su homilía, el Obispo Uriona resaltó la necesidad de volver a encontrarnos, de experimentar una manifestación comunitaria de la fe. Escuchamos parte de la homilía. Y estamos elevando esta fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad de Río Cuarto y de la diócesis, en el contexto de la clausura del año dedicado a San José. El año pasado, el 8 de diciembre, comenzamos un año dedicado a este patriarca, al patriarca en San José, el padre adoptivo de Jesús, proclamado por el Papa Francisco. Y hoy lo clausuramos. Y también hemos comenzado el día 17 de octubre en San Pacho, el itinerario diosesano del sínodo. Un itinerario que queremos recorrer con todo nuestro compromiso, con todo nuestro amor. Sínodo significa caminar juntos. Para emprender este camino, el Papa Francisco nos propone tener una actitud de escucha que nos posibilite encontrarnos discerniendo los senderos del Señor. Gracias. 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 ¡Gracias!